Continuamos repasando nuestra red social, la red social del Facebook. Hola Antonio, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo está el Facebook? Me consta que ya hemos superado los 3.000 seguidores diarios, ¿no? Sí, ya hemos superado los 3.000 y vamos camino de los 3.200, porque son más de 3.194 las personas que nos tienen agregadas a las cuatro esquinas de Antequera, todo con letras. Y ahí Cristóbal, pues pueden estar informados, pero también pueden estar en contacto con nuestro programa. Bueno, eso es muy importante. Y en Facebook, como siempre, lo que hacemos es repasar los eventos para comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso de imágenes a este Facebook, el evento que nos manda Radio Campillo, nuestros compañeros del 107.9 de la frecuencia modulada de la comarca de Antequera. Pues bueno, pues Radio Campillo celebra su tercer aniversario y es por ello que este lunes, 11 de noviembre, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, van a desarrollar un programa especial y pueden mandarle mensajes al teléfono que aparece en pantalla, pues felicitándoles por este tercer aniversario. Bueno, pues felicidades a nuestros compañeros de la emisora municipal de Radio de Campillos, que es como la homóloga de Radio Torcal, por decirlo así. Y ahora nos vamos con más eventos. Sí, en este caso vamos a ver las noticias que, bueno, han tenido más repercusión ante nuestros espectadores y seguidores del Facebook. Es el caso de la noticia en la que se aprobaba invertir 31.300 euros en la reforma del nacimiento de la Villa de Antequera, que nos han dejado diferentes comentarios, como por ejemplo Manuel Ortiz Giraldez, que comentaba ¿Será verdad? Ya era hora, esperemos de una vez y por todas lo veamos en condiciones. Este paraje natural está esperando años a condicionarlo de una vez. ¿Cuántos pueblos y ciudades tienen un espacio libre para disfrutar del campo? Y nosotros, teniendo este y con agua, hace unos años lo intentaron poner en condiciones, pero claro, si se abandona su albedrío, todo lo que le echemos encima, dinero, plantación y obra, no sirven de nada. Y por otro lado, Jessica Gutiérrez Corrales comenta, anda, ya era hora, porque teniendo ese espacio tan bonito, no podemos disfrutar de él. Pues bueno, una noticia que han acogido nuestros vecinos con entusiasmo y con ganas, esa remodelación y esa obra que se están ya empezando a cometer en el nacimiento de la Villa de Antequera. ¿Más Facebook, Antonio? Pues si te parece, vamos a echar un vistazo, porque esto de las redes sociales es tan rápido que muchas veces, en cuestión de segundos, están sucediendo cosas, así que directamente, Cristóbal, nos metemos lleno en nuestro Facebook, las cuatro esquinas Antequera, todo con letras, para ver lo que está sucediendo en estos mismos momentos. Pues vamos, claro que sí, a repasar esta red social, bueno, pues a través del muro de nuestro Facebook, que como saben ustedes, es uno de los que tiene un número importante o de los perfiles que tienen más seguidores en la actualidad en nuestra ciudad y en la comarca, y por eso lo que hacemos es, pues compartir toda la información que podemos y además utilizarlo o prestarle a todos nuestros usuarios, lectores, espectadores y oyentes, pues este medio para que puedan, pues comunicarse, ¿no? Sin ir más lejos, nos encanta lanzar todas las colaboraciones que tenemos en nuestros medios escritos y las publicamos, como este de El Espía que no me amó. También retuiteamos todos los mensajes que son de información municipal, como por ejemplo el momento en el cual se hablaba de la recepción de una visita de la Embajada del Málaga Club de Fútbol, que iba a ser recibido por el Ayuntamiento de Antequera a las 7 y media, retuiteos que realizamos de los mensajes de nuestros administradores y también el momento en el que lanzamos, pues las diversas entrevistas que hacemos en nuestra sección de las cuatro esquinas TV y las cuatro esquinas Radio Torcal. Por cierto, Antonio, que me estoy enganchando a escuchar el programa de las cuatro esquinas por la noche en Radio Torcal a partir de las 12 que se redifunde para que todas las personas que nos escuchan, que lo sepan, lo recordaremos también a través de las redes sociales. Todas las personas que nos tienen a través del Facebook lo reciben por Twitter o lo reciben por el Facebook, por ejemplo, todos los vídeos. Sin ir más lejos, esta es la intervención de Paco Rodríguez que estaba haciendo la previa del fin de semana o el consejo útil, consejo que realiza, como siempre, nuestros abogados, en este caso, Francisco Guironza, que es abogado de asesoría Gerimar. La intervención que realizaron los miembros de la Asociación de Vecinos El Arenal en las cuatro esquinas TV. El artículo de nuestro redactor de periódico Viva Centro de Andalucía llamado Intolerancia, que se llama Manuel Hidalgo. Y también, bueno, pues todas las informaciones como, por ejemplo, la que se producía precisamente este lunes como consecuencia de una colisión múltiple en la A92 a la altura de Archidona. Solo un ejemplo, Antonio, de que las personas que en este momento decidan seguirnos a través del Facebook van a encontrarse con información actualizada porque todo, absolutamente todo lo que escriben nuestros periodistas y los que graban nuestras cámaras e incluso las entrevistas de nuestros locutores de radio se cuelgan automáticamente a través de esta red social, que es la mejor manera de estar conectada a nuestra, o a toda la información local y comercial, ante que era Antonio. Además, es una plataforma cristal muy importante para que aquellas personas que están comenzando en su camino musical o en su camino artístico poder darse a conocer, aprovechan esta plataforma y además nosotros pues estamos atentos, algunos de ellos, gracias a Facebook, nos lo traemos luego aquí a este plató para que actúen, para que nos demuestren sus dotes artísticas y también después de pasar por nuestro plato Cristóbal, pues siempre estamos muy atentos cómo va sucediendo su currículum vitae, si van teniendo conciertos, si van aumentando su maqueta, si van preparando sus discos musicales, su videoclip, es una forma de estar en contacto con cada una de las personas que bueno, se dedican en este mundo artístico, que también forman parte de la sección variedades de nuestro programa de las cuatro esquinas y también pues sirve, pues como no, para estar en contacto con aquellas personas de Antequera que están triunfando fuera de nuestra frontera, porque tenemos que cerrar ya el Facebook esta semana Cristóbal con el vídeo musical, como siempre solemos hacer y esta semana lo vamos a hacer con la música de una antequerana de Sonny Hill que está triunfando en el tema de la música electrónica a nivel mundial junto con el también DJ Dave Rabe, tenemos que decir Cristóbal que es una joven antequerana y que bueno, que está traspasando fronteras porque está interpretando sus piezas musicales no solo en nuestra geografía nacional y europea sino que está ya a nivel mundial sonando su éxito musical, así que si te parece Cristóbal cerramos nuestro Facebook con esta artista local. Vamos a verla. Gracias. 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 Gracias.